¿Eso es un pedazo de bioma de cherry? Eso es nuestra nueva casa, creo yo, ¿eh? Eso es un pedazo de cacho de trozo de bioma de cherry. ¿Es this Japan? ¿Están haciendo a Ikimetsu? Qué puta decepción, por cierto. Ole, 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 ole. Y con una aldea debajo. Vale, y en altura me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hostia, bastante guapo, ¿no? A mí los agujeros de Hobbit me gustan, ¿eh? Lo hicimos en el agujero aquel, en el ultra hardcore aquel o como se llamara, la serie aquella que hicimos todo bajo tierra. ¿Os acordáis? Me gustó un montón, la verdad. Quedó bastante cuco. Aquí vaciamos un poco y tenemos un mirador aquí a la aldea, a nuestros dominios, donde vamos a producir una destrucción del genoma. Aquí vamos, aquí se va a destruir. Aquí va a acabar quedando literalmente dos cromosomas. Van a perecer todos. Casa de bambú y cerezo. Es la idea, porque como en el bambú te permiten hacer un bloque de bambú, quiero que mi casa sea de bambú y de cerezo. O sea, colores súper claritos. Hay que traernos bambú y que el bioma sea cerezos y bambú. O sea, full Japón, vaya. Esto ya queda bonito, tío. No sé, me gusta este bloque. Hostia, sería como el tatami, ¿no? Vamos a hacer que esto sea full Japan, ¿eh? O sea, quiero decir, lo sabéis, ¿no? Ah, y le puedes dar con esto también y lo haces como más amarillo. Hostias. Pues no sé cuál me gusta más, ¿eh? Ahí lo puedes poner. Ah, vale, es direccional. De momento es lo que hay, pero aquí habrá que hacer un techito para que desde lejos se vea tanto techo como suelo en lo que va a ser nuestro hogar. Va a ser chiquito, ¿eh? No vamos a hacernos una mega casa ni mucho menos. Aunque, claro, luego llega el momento en el que tienes que almacenar 450 millones de objetos y sí o sí tienes que hacerte una zona de almacenaje, porque es que si no, no... A ver, con esto podemos intentar hacer theme japonés por primera vez. Gracias.